Preocupación por salud de presentador colombiano Javier Hernández hospitalizado en Catara. El reconocido periodista presentó una descompensación por cálculo en la vesícula y tuvo que ser recluido en un hospital en Toa. Se sabe que su hijo, parte del equipo del canal, lo acompaña en el sitio y no se descarta que deba ser sometido a una cirugía. Una verdadera pesadilla vive el director general de Gol Caracol, Javier Hernández Bonet, quien presenta quebrantos en su salud que lo obligaron a alejarse de las cámaras del Mundial de Fútbol. Lo cierto es que la sorpresa de los espectadores se centró en que Hernández Bonet no había dado muestra de tener quebrantos de salud tras su viaje a Catar e incluso apareció ante las cámaras con su particular forma de presentar las noticias al lado de su compañero Ricardo Reco. Habrá que esperar por novedades sobre la salud de Javier Hernández Bonet, que seguramente se mantendrá alejado de las transmisiones de los partidos del Mundial Qatar 2022. Además, no hay que descartar la posibilidad de que regrese a Colombia antes de lo planeado, así podrá afrontar la situación en compañía de sus familiares, amigos y personas cercanas. Tras hacer una consulta médica de Javier Hernández de Andoa, los galenos cataríes recomendaron que quedara bajo su observación para realizar unos estudios. Mientras tanto, las emisiones del Canal Caracol en la jornada futbolera son llevadas a cabo por el equipo que ahora dirige Ricardo Reco. Le deseamos una pronta recuperación para Hernández Bonet en esta emergencia médica que es parte del riesgo en estos cubrimientos lejos del país.